Primero que todo, un saludo a Penroy Chai, yo te hiciste loco Créelo, mani Ese es mi friend Como gozo, como gozo Ay, y ya me doy la cabeza Verga, pero de 4 5.3 Muchas gracias a los representantes de Panamá ¿Qué opinas sobre que Samy te mandó la verga? Todo bien, muy emocionado, como siempre